Para fin de Semana Santo, miles de santiaguinos acuden al terminal pesquero a comprar mariscos y pescados a precios más bajos que en los supermercados y otros locales establecidos. Según los encargados de este recinto, el público tiene la garantía que todos los productos están frescos, ya que el lugar es objeto de una minuciosa vigilancia sanitaria. Los comerciantes aseguran que los precios se han mantenido respecto de las semanas anteriores. El terminal pesquero, que fue donado por el gobierno japonés a Chile en 1996, está ubicado en Américo Vespucio, 1500, comuna de Lo Espejo, y es el único en su tipo en la capital encargado de distribuir alrededor de 10.000 toneladas de productos marinos, lo que equivale al 75% de la producción nacional. Se estima que cada día es visitado por más de 4.000 personas. Un restaurante de pescados y mariscos que tenemos nosotros acá. Las especialidades son los pescados y mariscos, ya entenderán que estamos en el terminal pesquero, y acá todos nuestros productos son muy frescos, ya que todos los días se compran pescados y mariscos frescos, acá todo lo que es tema mayorista, entonces tenemos nosotros los pescados más frescos de Santiago. Este es el centro de distribución más grande del país, donde acá llega del norte y del sur, y de aquí se distribuyen nuevamente a distintas regiones. Choro, reineta, comiendo empanada. ¿Y van a preparar? Sí, por supuesto, una baila marina.